Estamos compartiendo una recorrida, una experiencia riquísima. Ojalá que este testimonio sirva de contagio para otros establecimientos y para que los padres y chicos que tienen que encarar el porvenir de sus estudios busquen el ámbito rural que tiene mucho para ofrecer. Bueno, buen día. Gracias, Javier, por atendernos. Bueno, estamos en la EFA Cristo Rey, aquí en Los Elechos, y queríamos que nos cuente un poquito cómo nace esta idea. Sí, buenos días, Luis. Gracias por estar acá. Bueno, yo comienzo mi actividad en el año 2005, en el año donde se crea esta escuela. Estamos en el municipio de Los Elechos, departamento Verá, provincia de Misiones. Y bueno, esto comienza por una necesidad de los padres de tratar de buscar una alternativa que le dé la solución educacional a sus hijos. ¿Ligado siempre con el medio rural, que es donde se desenvuelve? Ligado siempre al medio rural y atendiendo a la demanda y a la necesidad, más que todo también de las cuestiones técnicas, pero también de la cuestión del cuidado de ese alumno. Nosotros tenemos un gabinete de docente que está especialmente atendiendo las necesidades de los chicos, con una pedagogía de la alternancia que es bastante particular, porque tiene una formación integral de la persona, no focaliza solamente en la cuestión técnica, sino que también en las cuestiones que tienen que ver con los valores, con el respeto, con el esfuerzo y con saber que es posible si entre todos sumamos para tratar de mejorar este día a día. Esta escuela nace en el medio de un yerbal, donado por quien todavía sigue colaborando con esta escuela, que es don Eugenio Casalaba, dirigente agrario de la provincia importante. Gran luchador y que ha tenido mucho que ver en este inicio, pero principalmente nace por el esfuerzo mancomunado de muchas familias, de muchos padres, del presidente también de la asociación que hoy aún continúa, que es Miguel Alberto Machado, que estuvo desde el comienzo y continúa hoy batallando y dando fe de que este sistema es posible y tiene su particularidad y que la gente cada vez lo va eligiendo con mayor seguridad. Nosotros hoy por hoy estamos contando con una matrícula de 136 alumnos, estamos inmersos en el medio del campo, vos habrás visto nuestros caminos y para llegar a la institución es toda una aventura que se va intercambiando entre producción y monte. Y bueno, eso para nosotros es fundamental, forma parte de nuestro día a día y es lo que tratamos de llevar adelante con los chicos, esa interacción entre el cuidado del medio ambiente y la producción. Así que durante 15 días, 2 semanas, 10 días, no sé, 2 semanas seguramente. Los chicos permanecen acá desde el día lunes hasta el día viernes, vuelven a sus casas los fines de semana y vuelven a ingresar del día lunes al día viernes. Luego sí tienen 2 semanas en sus casas, que no son de vacaciones, sino que llevan todo un componente de investigación en cada una de las áreas y la idea también es que colaboren en las actividades cotidianas con los padres. Esta idea nace y es justamente ahí donde se veía la necesidad de la colaboración mutua entre los hijos y los padres para sobrellevar las actividades de la familia, las actividades familiares, y no poder desarraigarse de la casa para ir a estudiar. Esto permite que ambas actividades se vayan desarrollando y el chico vaya teniendo una interacción entre la educación y el mundo laboral, del mundo de la realidad familiar. Perfectamente. ¿Cuáles son las líneas de producción o los cultivos que ustedes manejan acá en esta combinación de producción, de enseñanza? Bueno, nosotros hoy por hoy estamos desarrollando fuertemente la actividad porcina gracias a un proyecto que hemos presentado en el Pequeñas Donaciones de la ONU, el programa de Pequeñas Donaciones de la ONU, que nos ha financiado la construcción de la porqueriza que tenemos hoy. Y bueno, a raíz de eso hemos comenzado a trabajar en las cuestiones de fertilizantes líquidos, sólidos. Estamos trabajando en la cuestión de semillero de pastura, también con la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes. Estamos también participando en la producción de grosella, que este año hemos tenido buena producción. y todos estos productos se los trata de volcar al comedor escolar como premio y como fruto del esfuerzo tanto de los docentes como de los alumnos que llevan a la práctica. Y toda la cuestión hortícola también lo desarrollamos, como también las cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento del parque en vivero de estación, ¿no es cierto? Por otro lado también se hace producción a poca escala, ¿no es cierto?, de lo que es la producción de mandioca, producción de batata, para consumo. Y la actividad principal también para la escuela es la parte avícola, que también ahí te vamos a estar mostrando, tenemos todo un sistema de incorporación de tecnología que facilita por ahí la actividad que sea un poco menos arda en la cuestión crítica que es el tema de la faena. Perfectamente. ¿Le pegamos una recorrida? Listo, vamos a recorrer un poco. Vamos a recorrer entonces acá con Javier.